Muy buenos días, un placer presentar de nuevo un año más, que parece que fue ayer, estábamos diciendo, el tiempo pasa que vuela, un año más conjuntamente con José Antonio Baños presentar estas jornadas de Sodicar, que en este caso estamos hablando de las jornadas 38, nada más ni nada menos que las 38 jornadas o edición de conferencias, charlas y talleres de Sodicar. Siempre me gusta empezar dando un dato que es muy significativo, para mí es muy significativo y muy importante, el pensar que hay más de 30.000 personas con diabetes, en Cartagena estoy hablando, claro está, y que lo que es todavía más significativo es que 13.000 de esas personas desconocen que padecen la enfermedad, lo cual es importante y al mismo tiempo alarmante y nos hace darnos cuenta de la importancia, si en todas las enfermedades, porque en todas es cierto que la prevención es muy importante, pues en este caso lo es y cabe muchísimo más, porque el ser previsores o el hacer algún tipo de pruebas previas para conocer la existencia o no de esta enfermedad, pues es muy, pero que muy importante. Sodicar es una asociación tremendamente activa que lleva en Cartagena ya 40 años, de hecho este año es el 40 aniversario, que tampoco ahí es nada, 40 años, trabajando y prestando apoyo emocional, psicológico, realizando formación e información, pues no solamente a los pacientes diabéticos, que por supuesto, y mejorando la calidad de vida de estos pacientes, sino también el de todas las personas que viven alrededor, porque no olvidemos que la diabetes la sufren también tanto los enfermos como las personas que le rodean, y más aún en el caso de los niños, que también es otro dato significativo el hecho de que cada vez sean más niños los que padecen esta enfermedad, pues en ese caso, sobre todo, pues la familia vive con la misma intensidad o más, si cabe, porque la vive desde otro conocimiento diferente, entonces, pues es muy importante el apoyo de la asociación en todos los aspectos, como digo, no solamente para los pacientes, sino también para los familiares y los que viven alrededor. El Ayuntamiento de Cartagena mantiene una constante relación con Sodicar, a través del primero y el segundo plan municipal de discapacidad cartagena inclusiva, pues bueno, ellos participan en todo lo que hacemos, en las mesas, en las charlas, las conferencias, las actividades conjuntas, las sesiones de trabajo, y bueno, pues desde el Ayuntamiento, en la medida en que podemos, pues subvencionando líneas de actuación, inversiones para actividades de formación, prevención, información, detección precoz y de dotación de equipamiento. Esta 38 edición se va a celebrar del 8 al 10 de mayo, y en esta ocasión varía el… Por primera vez, ¿no? Porque yo… Sí, agregamos el aforo y… Siempre, siempre, siempre lo he estado haciendo en el mismo sitio, pero este año cambiamos y nos vamos a los salones de los habaneros. Que es algo más castizo. Muy bien, claro. Exactamente. Bueno, esta edición tiene como objetivo un mejor y mayor conocimiento de la enfermedad. No voy a hablar de la programación y de las jornadas, porque se las dejo a José Antonio para que sea él el que lo explique. Yo solamente decir que entre los objetivos de Sodicar, pues se encuentra también el sensibilizar a la sociedad frente a la enfermedad de la diabetes, o sea, a la sociedad en general, para que de alguna forma, pues, conozcan la enfermedad y se acerquen a ella y se viva también la realidad de esta enfermedad desde un aspecto de un modo más normalizado. De ahí que las actividades que se programan en esta 38 edición de conferencias, charlas y talleres, como en años anteriores, siempre ha sido así, están abiertas a la participación y al interés de todos los ciudadanos que quieran acercarse a estas jornadas, que, por supuesto, están invitados a ellos. Esperamos que sean del interés, como siempre, del interés y que las personas que asisten a ellas aprendan, que también se trata de eso, de aprender nuevos aspectos y nuevas facetas de la enfermedad, y, bueno, a participar de una forma inclusiva en estas actividades para todos. Gracias a Sodicar por un año más, querer hacernos partícipes de su información y de su formación y les deseo mucho éxito en las jornadas y, por supuesto, enhorabuena en el 40 cumpleaños. Muchas gracias, Mercedes. Pues sí, este año es un año, bueno, el 40 aniversario, es una cifra redonda y casi caímos en la tentación de, por mor de eso, del 40, de organizar algo distinto, algo especial. Parece que los números redondos nos atraen a este... Pero vamos, nos duró la tontuna día, día y medio, porque que si trae una celebridad con diabetes, que si trae esto, que si organiza una recepción, dice, y esto es como una boda, a ver a quién se te olvida. Y, al final, lo más lógico, lo lógico y lo normal es que lo celebremos con nuestros socios, con nuestro equipo, por supuesto, con nuestro ayuntamiento, que a lo largo de los 40 años, pues siempre ha estado ahí. Tenemos que reconocer que, después de la fuerza de nuestros socios, pues es el ayuntamiento, digamos, el siguiente, la fuerza de empuje que tenemos ahí y muchas otras instituciones, por supuesto. Bien, pues entonces decidimos hacerlo con los socios. ¿Qué vamos a hacer de especial este año? Pues organizar más actividades a lo largo del año. Y esta semana, que es la 38 de charlas, porque sabéis que por los dos años de restricciones por la pandemia, bueno, eso nos descuadra con el 40 aniversario. Y, bueno, pues hacer lo que hacemos siempre, los trabajos de siempre destinados a nuestros socios, al público en general, que nuestras jornadas siempre son abiertas, y hacerlo con nuestro equipo. Si teniendo el lujo de equipo que tenemos de personas implicadas, pues no es necesario traer grandes fichajes para que nos cuenten lo que ya contamos nosotros cada día. Pues dicho esto, empezamos el viernes con Mercedes en el acto de inauguración. Muchas gracias de nuevo, Mercedes. Y creo que estás invitada cada vez que quieras en futuros actos. Y mucha suerte con tu teatro y con todo. Gracias. No sé si… Bien, bien, bien. Bien, bien. Es que vi las listas. Bien, pues empezaremos el lunes, bien, con un taller de etiquetado a lo largo del año, a lo largo de todo el año, en nuestras distintas actividades, pues nuestros socios conocen, sobre todo con los recién diagnosticados, los niños, con los padres, que son los más inquietos aquí, más afecta en un debut de, pues eso, de un niño, un adolescente. Empezamos con el tema de alimentación, hidratos, contar hidratos, que aquí os suena raro, pero los hidratos, las personas con diabetes, los contamos. Y entonces, digamos, cerramos el círculo el lunes con un taller de etiquetado. O sea, ya conocemos qué tenemos que comer, ya sabemos cómo debemos comer, pero luego a ver cómo nos los venden y qué sabemos nosotros de lo que nos venden. Y esto sería práctico para el público en general, porque sabéis que hoy día, para leer una primera hay que tener muy buena vista y luego entender bien. Bueno, este taller lo imparten nuestra educadora enfermera Carmen Aznar y nuestra nutricionista Marisol Sánchez, que, bueno, como digo, son parte del equipo y chapó por ellas, profesionales donde las haya. El martes seguimos, cambiamos un poquillo, pasamos a otro ámbito y nuestra psicóloga Mercedes Maruenda dará una charla, adolescencia y diabetes. Si ya la adolescencia en sí es un momento de la vida distinto, complicado, pues métele la diabetes y al final, bueno, es un cóctel un poquillo raro y hay que aprender a gestionarlo, hay que saber llevarlo. Pues para eso está nuestra psicóloga Mercedes, que estará ahí dándonos su charla. Y ya el miércoles, bueno, pues siempre, como conocéis, siempre hay una actividad más lúdica, más dirigida, digamos, a los típodos, a los más mayores, que será un desayuno saludable, que a los mayores hay que moverlo, con cerveza o con desayuno, cuesta. Vale, desayuno saludable, que estaremos ahí, pues bueno, en el grupillo en familia, en la terraza de los habaneros, departiendo, compartiendo experiencias. Y terminado esto, haremos una ruta literaria que, bueno, que nos impartirá o nos acompañará, explicará nuestra socia María Dolores Cascales, Lola Cascales, profesora de literatura retirada. Y yo no he querido enterarme de qué va, quiero que me sorprenda, que no sea, ya me imagino que pasaremos por el monumento de Carmen Conde, pero seguro que hay por ahí algún recoveco que nos llevará y alguna historia que tendrá que contar. Sí, y esto, 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 vamos, la semana está, esto es todo lo que es la semana. Queríamos haber, entre sábado y sábado, haber puesto alguna cosilla más, que no vamos a dejar de hacerlo, pero que serán otras fechas, porque ya sabéis también que mayo es mes de comuniones, lamentablemente, en nuestra asociación hay muchos niños y niñas en esa edad, lamentablemente, porque les ha tocado, pero afortunadamente por estar en la asociación y porque afortunadamente les enseñamos a llevar una vida normal, a que sepan qué tienen que hacer el día de esa comunión, divertirse, por supuesto, y bueno, ya sabrán ellos de qué pueden hacer con su menú, porque para eso están entre sus padres y nosotros los educamos para eso. Como decía, pues a lo largo del año iremos metiendo alguna actividad más pues para de este modo celebrar celebrar nuestro 40 aniversario. 40 años hace que un grupo de entusiastas, he dicho en otras ocasiones, y digo entusiastas porque la junta rectora, la junta, perdón, la junta directiva de aquella primera, aquella primera junta directiva estaba compuesta por nueve personas. No ves hoy en ninguna asociación una junta directiva de nueve personas. Empezaron con mucha gana, con una finalidad y el resto de juntas directivas que hemos ido sucediendo nos hemos mantenido fieles a esa finalidad y creo que la asociación ha hecho mucho por mejorar la calidad de vida. No se puede cuantificar, sabemos más o menos sobre cuántas familias y personas afectadas hemos actuado y sabemos que hemos colaborado, hemos contribuido a la mejora de calidad de vida de muchas de esas familias, a su bienestar. Y por otro lado, pues bueno, aprovechando que tenemos un poquillo, sabéis que estamos en época preelectoral, creo, ¿no? Sí, a lo que suena. Pues ya aprovechar y meter algo un poquillo a hablar de nuestro libro. Sería conveniente que en la próxima estructura municipal, evidentemente, las gestiones, las competencias de sanidad, ya sabemos que las tiene el Servicio Murciano, pero si acaso crear un área, porque el área de servicios es que la lleváis muy cargada y yo creo que un día les va a dar algo a vuestros funcionarios de tantas cosas, de tanto trabajo que llevan ya, pero un área más destinada pues a sanidad y salud, que ya sabemos que no tendría unas competencias, pero sí podría actuar o una dirección general de coordinadora de gestionar entre las asociaciones de pacientes, ya no solo la nuestra, y la consejería, pues actuaciones, en nuestro caso, nuestro trabajo, al final, todo va enfocado a la prevención. Cuando educamos, cuando hacemos nuestro trabajo de educadores con las familias, con los pacientes con diabetes, pues lo que prevenimos es que tengan complicaciones a largo plazo y cuando vamos a otros sitios, a nuestras charlas, a nuestras ferias que estamos siempre ahí, lo que hacemos son prevenciones, diagnóstico precoz, al final todo es prevención y lo que necesitamos es más campañas potentes, campañas muy potentes de prevención, al igual que en su día, bueno, a nivel gobierno nacional, hubo aquellas campañas contra el tabaquismo, contra las muertes en carretera, pues algo parecido, algo parecido donde el ayuntamiento pueda reunir a unos y a otros asociaciones, consejería y demás y decir, venga, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué medios? Porque la verdad, medios en una asociación modesta como la nuestra para poner marquesinas, pegatinas en autobuses y demás, pues no sé, por ahí ya se nos iría. Entonces, bueno, es una sugerencia que queda ahí, yo no me presento por ningún partido, pero, por favor, tomen nota. Bueno, todo dicho por mi parte. Gracias, Mercedes, como siempre. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias. 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 Gracias.